Maestro, buenas noches. Miren, hoy es martes catorce de febrero, día de la muerte de la amistad, y este video es el número trescientos ochenta, y es sobre la cuarta sesión ordinaria de el Consejo Técnico Escolar. Saludo a todos los, a todas las amistades, todos los amigos, a todas las amigas, a los familiares, a los compañeros del trabajo, a los compañeros de las redes, que hayan y sigan disfrutando este Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín. Les comparto pantalla para presentarles el documento, las orientaciones que nos enviaron para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Este es, esta es las orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para docentes. Este, este es el documento para iniciar preescolar, primaria, telesecundaria, y Centro de Atención Múltiple y es para la sesión del veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés de este ciclo escolar dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Quiero empezar con el documento, con la presentación y nos dice, en la tercera sesión ordinaria se realizaron las siguientes actividades. Uno, se analizó el sentido y alcance de los ejes articulados, articuladores, en el marco del plan de estudios dos mil veintidós, dos, se revisaron, analizaron y reflexionaron cómo están presentes los ejes articuladores en el programa analítico esbozado en el anterior taller intensivo de formación continua para docentes, o sea, del dos al seis de enero. Y tres, analizar o se analizaron y discutieron las características de una práctica docente que integre los ejes articuladores. La Secretaría de Educación da por hecho que esto lo hicimos en la tercera sesión ordinaria. Y le seguimos, le seguimos ya con la programación de las sesiones de consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes y nos sigue diciendo en la tercera sesión de consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes se abordó el análisis de los ejes articuladores para determinar sus alcances y expresiones en el programa analítico. Quedan por desarrollar cinco sesiones en las que se abordarán los siguientes contenidos bueno y viene lo que se va a abordar ahora en el el 24 de febrero que es sobre los contenidos del campo formativo y lenguajes y luego en marzo son los contenidos del campo saberes y pensamiento científico y luego en abril son los contenidos del campo formativo ética naturaleza y sociedades por ahí veo muchas infografías información donde donde dice ética naturaleza y sociedad y está equivocado debe decir ética naturaleza y sociedades y en la sesión de mayo se van a abordar los campos los contenidos del campo formativo del humano y lo comunitario y bueno y en la octava sesión se va a hablar sobre la evaluación formativa ahora en cuanto a la cuarta sesión en cuanto a esta cuarta sesión déjenme paso para acá en cuanto a esta cuarta sesión nos dice que en esta cuarta sesión hay que profundizar en torno al campo formativo lenguajes o sea hay que hay que ver del campo formativo lenguajes su descripción las finalidades las especificidades los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje maestros estos cinco aspectos lo tienen todos los campos formativos todos los campos formativos de acuerdo al último documento que nos enviaron tienen una descripción sus finalidades sus especificidades los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para la fase o en cada fase que corresponda de la fase uno a la fase seis y se sugiere en esta cuarta sesión bueno que el ochenta por ciento del tiempo de la sesión se dedique a cumplir con los propósitos establecidos en el presente documento y solamente el veinte por ciento a los asuntos educativos de interés en la escuela tiene cuatro propósitos esta cuarta sesión uno analizar la descripción general del campo formativo lenguajes y sus finalidades dos analizar las especificidades del campo formativo lenguajes para la fase que corresponda o sea cada maestro va a analizar este esta descripción y estas especificidades y estos contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje cada maestro lo va a hacer de acuerdo a su grado y de acuerdo a la fase de acuerdo a la fase que le corresponde hay que revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo lenguajes de acuerdo con el programa sintético de la fase que les corresponda y otra el cuarto propósito es avanzar en el codiseño del programa analítico para el campo formativo lenguaje esto de avanzar esto de avanzar maestros en el campo en el codiseño del programa analítico para el campo formativo lenguajes esto dejo de compartir pantalla esto ya se les dijo desde el 2 al 6 de enero en las escuelas que atendemos la UDI 35 a las escuelas que pude asistir y a las escuelas secundarias que lo invitaron a un servidor yo me adelanté y les dije lo más probable es que vayan a pedir que hagamos un programa analítico para todo un ciclo escolar para todo un ciclo escolar y ya en la tercera sesión ya nos dijeron el programa analítico es para un ciclo escolar completo y ahora en esta cuarta sesión nos siguen diciendo el programa analítico este hay que hay que terminarlo y hay que avanzarle con los contenidos del campo formativo lenguajes y ya hay ya hay que 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 registrar los contenidos que se van a trabajar en el siguiente ciclo escolar de lenguajes y hay que temporalizarlos hay que temporalizarlos solamente sin que esto sea una planeación didáctica nos dice que hay que temporalizarlos y yo pienso o yo creo que si el ciclo escolar tiene tres momentos de evaluación tres momentos de evaluación en noviembre en marzo y en junio bueno que 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 hagamos que hagamos el programa analítico del grado del maestro de la fase que le corresponda bueno que registremos los contenidos para el primer momento y luego los contenidos para un segundo momento y luego los contenidos para un tercer momento para no hacerlo por mes o por pincena o por o por bimestre eso es una sugerencia porque son tres momentos de evaluación durante el ciclo escolar en en noviembre hay una evaluación en marzo hay otra evaluación y en junio hay otra evaluación entonces la idea es que bueno estos contenidos que van a registrar en su programa analítico pues lo hagan este en tres momentos en tres momentos entonces le seguimos aquí porque aquí nos dice en la este en esas orientaciones se sugiere que antes de la cuarta sesión ordinaria revisemos los siguientes insumos bueno hay que revisar el programa sintético del campo formativo lenguajes para la fase que corresponda eh del campo formativo lenguajes hay que eh revisar eh qué nos dice la descripción general del campo formativo cuáles son las finalidades cuáles son las especificidades los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje en este caso los contenidos en este caso los contenidos de de lenguajes de la tercera fase son son veintidós creo que son veintidós contenidos para primero y segundo grado del campo formativo lenguajes en la tercera fase hay que revisar la la videocápsula con la presentación general del campo formativo lenguajes y sus finalidades hay un video corto que hay que revisar y hay que revisar la videocápsula con la presentación de las especificidades del campo formativo lenguajes por cada fase entonces estos son insumos que tenemos que tener a la mano pero la sugerencia es revisarlos antes revisarlos antes de la cuarta sesión porque no se va a poder hacer todo el viernes veinticuatro de febrero no se va a poder hacer todo el viernes veinticuatro de febrero en esa sesión no se van a poder realizar todas las actividades que nos están pidiendo como punto de partida de esta sesión de la cuarta sesión vamos a reflexionar en torno a los ajustes realizados al programa analítico en la tercera sesión ordinaria en la tercera sesión ordinaria se supone que hicimos unos ajustes al programa analítico que esbozamos que esbozamos pues allá por del dos al seis del dos al seis de enero y si como segunda actividad se les propone que a partir de la revisión del programa sintético del campo formativo lenguajes de la fase que les corresponda de acuerdo al grado que tienen bueno este pues hay que revisar la videocápsula con la presentación general ya lo vimos y la videocápsula con la presentación de las especificidades hay que discutir y hay que reflexionar en torno a lo siguiente en torno a lo siguiente bueno como se conforma el campo el campo formativo lenguajes y que lo distingue como consideran que se aborda la diversidad sociolingüística de acuerdo con el campo formativo lenguajes como se trabaja el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje en los ámbitos áulicos escolares y comunitarios cuáles son las finalidades del campo como orientan las finalidades del campo a la práctica docente cuáles son las características de las especificidades del campo formativo lenguajes en la fase que le corresponde y cómo contribuye el campo formativo lenguajes al logro del perfil de egreso al logro del perfil de egreso esas preguntas hay que contestarlas bueno hay que discutirlas hay que reflexionarlas este pues también también como una segunda actividad también como una segunda actividad este de esta cuarta sesión miren dice los programas científicos son una primera etapa de concreción curricular hablando de los niveles de concreción curricular bueno está el plan de estudios dos mil veintidós que es el programa sintético un segundo nivel curricular pues son un segundo nivel de concreción curricular pues son los programas sintéticos los programas este pues analíticos analíticos dice dice el programa analítico se puede ver como una segunda etapa de concreción curricular bueno y yo creo que la tercera etapa de concreción curricular va a venir siendo la planeación didáctica maestros la planeación didáctica dice se propone que tu programa analítico considere los siguientes elementos generales elaborados y construidos en el programa escolar de mejora continua y aquí vienen dos bueno el diagnóstico de la comunidad que ya está en el programa escolar de mejora continua que se refiere a las características del contexto y los saberes de la comunidad que se pueden aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje a las y los estudiantes aparte aparte en este diagnóstico de la comunidad en el ciclo escolar anterior por ahí elaboramos un documento FODA que nos pidieron en alguna de las sesiones y revisamos y revisamos este las fortalezas y las debilidades que son aspectos internos de la escuela y revisamos las oportunidades y las amenazas que son aspectos externos a la escuela eso también es parte de este diagnóstico de la comunidad y nos habla también de de otro elemento que son que es la evaluación diagnóstica o la situación actual de los aprendizajes de las y los estudiantes ya está este diagnóstico en el programa escolar de mejora continua cada maestro lo tiene porque recibieron una 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 ficha técnica del alumno del ciclo escolar anterior evaluaron hicieron una evaluación diagnóstica tienen los datos y saben cómo andan los alumnos en lectura en escritura en matemáticas en cálculo mental en educación socioemocional o en comprensión este de la lengua escrita dice hay que asegurar que el programa analítico cuente hay que asegurar que el programa analítico cuente por lo menos con los siguientes elementos del campo formativo y lenguajes en cada fase y o grupo maestros esto es lo más importante les comento que yo ya había había sugerido a muchos compañeros de muchas de bueno de muchas escuelas y en y en las redes y en otros videos que he elaborado yo ya les había sugerido elaborar un elabor ir elaborando un documento que sea el programa analítico de tal maestro de tal grado de tal fase y que fueran alimentándolo con la información que nos están pidiendo para que en esta sesión en la cuarta sesión ya tengan los contenidos que van a trabajar para el siguiente ciclo escolar del campo formativo lenguajes y en la siguiente sesión de febrero lo vuelven a alimentar ese documento con los contenidos del campo formativo es saber ese pensamiento científico y en la siguiente sesión de abril vuelvan a alimentar ese documento con los contenidos del campo formativo este ética naturaleza y sociedades y en el mes de mayo vuelvan a hacer lo mismo con los contenidos del campo formativo del humano y lo comunitario y alimenten alimenten ese documento algunos compañeros sí tomaron en cuenta la sugerencia y muchos no pero lo que sí les puedo asegurar es que se les va a acumular el trabajo y no lo van a poder y no lo van a poder terminar les seguimos aquí con estos estos este elementos del campo formativo lenguaje que hay que asegurar que estén en el programa analítico que estamos o vamos a elaborar bueno hay que tener en ese documento que les comento hay que tener la contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético en función de su experiencia docente el diagnóstico de su grupo y los saberes de la comunidad esto debe de estar en el programa analítico como punto uno aquí lo está comentando como punto uno dos hay que incorporar las problemáticas los temas o los asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes tres hay que considerar uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos ojo de los siete articuladores que conocemos nos están pidiendo que consideremos al menos uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos y cuatro hay que distribuir los contenidos a lo largo del ciclo escolar es lo que les estoy diciendo es lo que les estoy diciendo que ya seleccionaron los contenidos para trabajar todo el ciclo escolar del programa sintético ya los tomamos para mi grupo para mi grado para mi fase ya los tomamos bueno ahora esos contenidos hay que hay que pues distribuirlos distribuirlos y la sugerencia es pues háganlo por momentos o sea de de agosto a noviembre estos contenidos van a ser de diciembre a marzo estos contenidos van a ser y de abril a junio estos contenidos van a ser para cada uno para cada uno de los campos formativos para cada uno de los campos formativos seguimos este con el con esta información entonces dice ya ya distribuido los contenidos a lo largo del ciclo escolar bueno la temporalidad pues puede ser esa por momentos como tenemos tres momentos de evaluación en noviembre en marzo y en junio pues bueno vamos a vamos a distribuir los contenidos que seleccionamos o que elegimos del programa sintético para trabajarlos unos en el primer momento otros en el segundo momento y otros en el tercer momento y estas orientaciones didácticas generales que nos están pidiendo este que registremos en el programa analítico que vamos a elaborar y estas sugerencias de evaluación formativa que nos piden que nos aseguremos de que estos dos elementos también estén presentes ahí maestros déjenme comentarles que estos dos elementos orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación estos dos elementos se los quitaron a los programas analíticos de diciembre de dos mil veintiuno y de enero de dos mil veintidós esos dos elementos orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación se los quitaron a aquellos programas analíticos preescolar de diciembre de dos mil veintiuno y primaria y secundaria de enero del dos mil veintidós a esos programas que estaban como documentos de trabajo les quitaron estos dos elementos y en esos avances que nos mandaron de las fases ya no aparecen estos dos elementos pero ahora nos están pidiendo que los contemplemos en el programa analítico bueno pues ¿quién carajos? ¿quién carajos les entiende? estos dos orientaciones didácticas generales y sugerencias de evaluación estos dos elementos los agregaron porque no están no están en los programas sintéticos últimos que nos mandaron no están estaban en los anteriores bueno ya para terminar pues aquí nos dice entonces que en lo que respecta a las sugerencias de evaluación específicas del campo formativo lenguajes se les invita a revisar el apartado seis punto tres la evaluación de los aprendizajes de las páginas setenta y nueve a los siete cuatro del plan de estudios maestros del plan de estudios para la educación preescolar primaria y secundaria de dos mil veintidós esto esto lo están considerando como un primer acercamiento a la evaluación formativa ya que en la octava sesión en el mes de junio se va a abordar lo de la lo de la evaluación formativa el desarrollo de estos elementos en el programa analítico da cuenta del proceso de formación y apropiación del plan de estudios dos mil veintidós de la contextualización de los contenidos nacionales y la incorporación de los contenidos regionales y locales o sea que del proceso de codiseño curricular y del ejercicio de la autonomía profesional de la y los docentes esta versión del programa analítico que se va a elaborar en la que se incluye el campo formativo lenguajes es un documento que se va a ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de las sesiones restantes ya que se trata de un ejercicio de formación y apropiación del plan de estudios dos mil veintidós hay que establecer compromisos maestros a terminar antes de terminar la cuarta sesión hay que establecer compromisos para la preparación de los trabajos previos de la quinta sesión de acuerdo con los contenidos indicados en la programación de las sesiones de consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docente esto es maestro esto es todo esto es todo lo que hay que hacer entonces como hice aquí este programa analítico es un documento que se va a ir construyendo y reconstruyendo a lo largo de las sesiones restantes ya que se trata de un ejercicio de formación y apropiación del plan de estudios dos mil veintidós maestros así está entonces es lo que les digo en esta cuarta sesión vamos a a tomar del plan analítico del programa analítico los contenidos que van a servir para todo un ciclo escolar con el grupo y de campos formativos lenguajes y así va a pasar lo mismo vamos a hacer lo mismo en el mes de marzo en mayo este en el mes de marzo de abril y mayo con los demás campos formativos y al final del ciclo escolar se supone que ya vamos a tener un programa analítico para el siguiente ciclo escolar este pues ya terminado ya terminado hasta aquí es hasta aquí es este vídeo número 380 que se va a titular cuarta sesión ordinaria de consejo técnico este escolar y formación continua para docentes comparten este vídeo maestros este vídeo también va para youtube saludos a todos y buenas noches no 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 Gracias.